Hoy vamos a hablar de la Canon 6D Mark II Vamos a ver qué cosa interesante tiene esta cámara ¿Por qué yo me la compré en este momento? Si estás pensando en comprarte esta cámara o una parecida a esta También este vídeo te va a servir porque voy a hablarte algunas cositas interesantes Que tienen las cámaras Canon Quédate porque será un vídeo muy muy interesante Empezamos Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Yo soy Emerson Lemus Como ya dije en esta ocasión vamos a hablar de esta cámara La Canon 6D Mark II Esta cámara es una cámara que salió hace ya 3 años exactamente Salió en julio, si no me equivoco en julio del 2017 Es una cámara full frame Es una cámara que en ese año que salió causó mucho revuelo Porque era la primera full frame de Canon Que tenía pantalla abatible como estás viendo aquí Entonces a los youtubers les gustó muchísimo Porque podían hacerse blogging O podían hacer sus vídeos de YouTube Pues usando esta cámara por su pantalla abatible Ahora la pregunta es En este 2020 ya han pasado 3 años Y en esto de la tecnología, en esto de las cámaras Pues van saliendo muchos modelos cada año de diferentes marcas La pregunta es Si vale la pena realmente comprársela en este 2020 Bueno, yo la tengo hace casi un año Y te voy a dar mis razones por las que me la compré hace ya un año Y si en realidad merece la pena comprársela en este 2020 Cuando yo decidí comprarme esta cámara Yo ya era usuario de Canon Venía a utilizar la 77D Entonces a mí hay cositas que en Canon me gustan Me gustan muchísimo Como por ejemplo Canon siempre ha incorporado esta pantalla abatible En la mayoría de sus cámaras Entonces para hacer una full frame Y que tuviera pantalla abatible Pues a mí me venía muy bien Porque yo no tenía un monitor externo Como con el que estoy grabando ahora Estoy grabando con mi Fujifilm X-T3 Pero para poder ver si estoy bien en el encuadre Si estoy bien en la escena Con esta Fujifilm X-T3 Pues tuve que comprar un monitor externo Aunque no voy a hablar de la Fujifilm X-T3 Pero lo cual en esta cámara Lo hace un poquito complicado Para que vayas afuera Y poderte grabar a ti mismo Porque no tiene pantalla abatible Como lo tiene la Canon 6D Max 2 Otra cosita que me hizo decidirme por esta cámara Es por los colores que tienen Canon Canon maneja unos colores de piel muy muy bonito Bueno unos colores en general Las cámaras Canon No solo esta Mantienen unos colores muy muy bonito A la mayoría de la gente le encantan los colores de Canon Los colores de la piel Porque casi no tienes que retocarlos Aparte otra de las cosas que a mí me encanta de esta cámara Es el agarre Al hacer full frame Es verdad que es una reflex Pero algo que a mí me encanta de esta cámara Es su agarre Tiene un agarre muy muy bueno Que cuando tú la tienes entre tus manos Pues siente que tienes una cámara No la cámara Porque tiene un agarre como verás aquí Muy bueno En el caso de esta X-T3 Con la que estoy grabando Que no tiene un buen agarre Tiene un agarre malísimo De hecho habrá que comprarle un grip Para poder agarrarla parecido a esta Me encanta la duración de la batería Que tienen las cámaras reflex Y esta tiene una muy buena duración de batería Yo tengo dos baterías para esta cámara Yo puedo salir todo un día a hacer fotografías O vídeo Y no tengo ningún miedo En que me vaya a quedar sin batería En cualquier momento del día Algo que no tengo con la X-T3 Porque con la X-T3 hago dos vídeos en 4K Y ya no tengo pues batería Y como solo tengo una Pues se me complica muchísimo Esta cámara está sellada contra el polvo y la humedad Pero no sellada como tú crees Tiene pues un poco de sellada contra el polvo y la humedad De hecho cuando yo fui a hacer unas fotografías Hace unas semanas, meses en realidad Y saqué la cámara para hacer unas fotografías El sensor estaba empañado Y tuve que esperar alrededor de más de una hora Para hacer las fotografías Para que se le quitara el empañe al sensor Algo que no me gustó Pero que tiene un porcentaje de sello contra la humedad y el polvo Otra razón por la que yo me compré esta cámara en su momento Fue por el autofocus Canon tiene uno de los mejores autofocus Por no decir el mejor autofocus Que aparte de que su transición es suave Es rápido y a la vez es suave Es en vídeo Yo creo que el mejor autofocus que tiene Es el de Canon Tú te puedes estar haciendo un vlog Y sin miedo a que no vayas a salir enfocado Las cámaras de Canon son muy muy buenas con el autofocus Yo las recomiendo muchísimo Otra cosa muy interesante Las cámaras Canon son los menú Canon tiene unos menú Para que tú puedes navegar aquí Muy muy intuitivos No tienes que ser un experto No tienes que leerte el manual Aunque sí lo recomiendo Pero no tienes que leerte el manual ahí Y grabártelo Porque los menús son muy intuitivos No te vas a perder con los menús de Canon A diferencia de los menús de Sony Que he escuchado por ahí Que son una odisea Son bastante bastante complicaditos a entenderle Así que si no quieres complicarte con los menús Los menús de Canon son muy muy interesantes Lentes Tienes una variedad de lentes para esta cámara Canon tiene un repertorio de lentes Si no quieres gastarte mucho dinero Tienes lentes de entrada Tienes lentes de otras marcas que les puedes poner Tienes lentes de nivel medio Por si quieres ya dar un paso más allá Y tienes los lentes pues ya un poquito O los lentes pro Y así son un poco más caros Y hay lentes para todos los bolsillos Así que es una de las cosas Que yo también tendría en cuenta A la hora de comprarme una cámara ¿Qué otra cosa podría decir positiva a esta cámara? Bueno que tiene un rango dinámico muy bueno Muy aceptable Yo estoy contento la verdad Es decir puede tomar fotos Bastante bastante oscuritas Subexpuestas Y recuperarle bastante las luces Sin ningún problema Yo por esa parte No he tenido ningún problema con esta cámara Ahora no todo es tan bueno Me dámonos a lo que no me gusta O a lo que quisiera que tuviera esta cámara Por ejemplo Esta cámara no graba a 120 FPS Graba a Full HD 60 FPS No graba a 4K por ejemplo Pero son cosas Que yo creo que es por encontrarle algo Porque por ejemplo Si tú lo que vas a hacer son vídeos a YouTube La mayoría de los vídeos que se suben a YouTube Y más si vienes empezando Y quieres meterte en el mundo de las Full Frame Bueno Esto es una buena opción Porque la mayoría de los vídeos que se suben a YouTube Son a Full HD 1080 Y esta tiene 1080 a 30 FPS Y 1080 a 60 FPS No graba como ya dije a 120 FPS Para hacer cámara lenta Como lo es la Fuji con la que estoy grabando Que si tiene esa opción Pero bueno Esto ya es dependiendo para que tú la ocupes Esta cámara no tiene estabilizador en el cuerpo Por lo que si tú te grabas un vídeo a mano alzada Y no tienes un buen pulso Bueno tal vez se te podría complicar un poquito Tendrías que comprarte un estabilizador Un gimbal Lo que se llama O un Steadicamp Pero bueno como ya digo Tal vez por el precio Bueno yo ahorita te voy a decir mi opinión Si me la compraría o no Si te la recomiendo o no Esta cámara solo llega a 1 partido por 4000 su velocidad Lo que por ejemplo Si tomas fotografías de retrato a plena luz del día Y quieres que el fondo salga desenfocado Como una focal Como por ejemplo El 85mm 1.8 El 50mm 1.8 Bueno Tendrías que subir muchísimo la velocidad de obturación A 1 partido por 8000 Por ejemplo Como con la que cuenta esta cámara Fuji Para quitar bastante luz Lo cual esta cámara solo llega a 1 partido por 4000 Que si es bastante rápida Pero como te digo Dependiendo la situación en la que tu fotografías A mi no me importa Porque yo la verdad no hago fotografías a plena luz del día Mucho menos de retrato Yo me la compre para fotografía de paisaje Para paisaje urbano Y cosas por el estilo Muy pocas veces hago retrato Pero para que lo tengas en mente Solo llega a 1 partido por 4000 Otra cosita que tal vez podríamos mencionarle En contra de esta cámara Es que no es muy rápida Si lo que tu quieres es fotografiar Aves, animales salvajes Deporte Tal vez esta no es la cámara para ti Porque solo llega a 6.5 Creo 6.5 fotografías por segundo Que está bien Pero como te digo Dependiendo de lo que tu vayas a fotografiar Es otra cosita que a mi no me interesa mucho Porque yo no soy fotógrafo De animales salvajes Ni de deporte A mi me gusta la fotografía de paisaje Paisaje urbano Pues no me da igual Me da igual que tenga 6 fotografías por segundo Pero si no es tu caso Si tal vez tu caso es ir a eventos deportivos Entonces tal vez quieras una cámara Que sea un poquito más rápida Ahora en definitiva Me la compraría en este 2020 de nuevo Ya ha pasado un año desde que yo la adquirí Y 3 años desde que salió en el mercado Me la compraría Me la compraría de nuevo O te la recomendaría Bueno yo Mi opinión Es que no me la compraría No me la compraría Porque no es porque sea una mala cámara A mi me encanta esta cámara Como ya dije Por todas las cosas que tiene Pero no me la compraría Porque después de usarla Después de probar la X-T3 Con la que estoy grabando Veo que por el mismo precio X-T3 tiene el mismo precio que esta cámara Y tiene cosas más interesantes Entonces por el mismo precio Puedo tener una cámara que me ofrece 4K Me ofrece cámara lenta Doble ranura de memoria Claro que no tiene opciones Como por ejemplo la pantalla abatible Así que son cositas a tener en cuenta A veces tú dices Bueno no quiero que tenga pantalla abatible Porque si la pantalla abatible está muy bien Es excelente Por ejemplo para hacer fotografías arriba Pues solo pones la pantalla abatible Y puedes hacerlo Si puedes fotografías abajo La pones así Y está más cómodo Pero como digo Si puedes sacrificar eso Si puedes sacrificar el buen agarre La duración de la batería Pues por el mismo precio Podrías comprarte la X-T3 Que te ofrece mejores cosas Esa es mi recomendación Si por ejemplo Te quieres quedar en Canon Porque te gusta Canon Por las cosas que ya mencioné Pues yo te recomendaría la 90D Que no es full frame Pero bueno Si necesitas full frame o no Pues ya es otra cuestión Pero no es full frame Es una APS-C Graba en 4K sin recorte A 120 frames por segundo Pero no tiene autofocus En cámara lenta A los 120 FPS No tiene autofocus Y tiene también un buen agarre Y yo estoy seguro Que es una gran cámara No la he probado Pero bueno Es una Indiscutiblemente Una gran cámara Esa es la que yo te recomendaría En vez de esta O te recomendaría La RP Si te quieres quedar en Canon Que es una sin espejo De Canon Full frame Así que Yo creo que incluso Bueno Si Estoy seguro Está más barata Que esta cámara Así que Sería una mejor opción Así que Ya tú decides Que es lo que más te conviene Así que Esa ha sido mi opinión Me ha gustado Aportarte un poquito De lo que yo He compartido Con esta cámara Tal vez en otro vídeo Traiga algunas otras cositas O Te interesaría saber Algunas otras cositas Déjamelo En los comentarios Y yo con gusto Podré responderla Esto ha sido todo Mi nombre es Emerson Lemus Y nos vemos Hasta un próximo vídeo Chao